La cigarra ¡Muchas gracias! Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz. Qué placer el poder tener aquí a una gran exponente de la música mariachi, es Vanessa Alonso. Vanessa ha cantado con los mejores grupos mariachis del mundo, con mariachi Vargas, con los Camperos, con el nuevo mariachi Tecalitlán. O sea, Vanessa ha cantado con grandes exponentes de ese género y tenemos el privilegio de tenerla en nuestro canal. ¡Muchas gracias! Saludos a todos los que nos están escuchando y que ven a la doctora Voz por medio de todos sus videos, que yo también la sigo. Vanessa, háblanos un poquito sobre cómo comenzaste, cómo comenzó todo esto de mariachi para ti. Primero empecé en el coro de la escuela primaria y luego en la secundaria también en el coro, pero como que algo me llamaba de la música ranchera. ¿Qué? Y el mariachi, el sonido de las trompetas, de un guitarrón, la vigüela, la guitarra, los violines, como que algo me retumbaba por dentro. ¿Tu voz siempre fue así o fue algo que tú desarrollaste? No, fue algo que desarrollé por medio de una escuela que se llama MECA. Es un programa después de escuela y ahí tenían el programa, ahí iba el maestro Guerra y pues yo quería seguirle. Yo cantaba así como que me faltaba mucho aire y no podía soltar las notas. Yo nomás cantaba y me dolía aquí la garganta. ¿Oh, sí? Horrible. Ok. ¿Y qué cosas, qué pasos hiciste para comenzar a desarrollar tu voz, o sea, con las clases de canto, por supuesto, pero ¿cuáles fueron los pilares de tu técnica vocal? No, 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 no. Hablando así con alguien, o sea, hola, ¿qué tal, Abby? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ok. He tenido un magnífico día, ¡ah, qué bueno! O sea, siempre hablar así. ¿Y lo han rebajado? Sí. Ok. Y usar mucho la vocal. Ah, e, e, o, o. En vez de poner toda la atención en él. Sí, porque así le hacía, así cantaba. Ay, qué verdes, tan verdes. Todos hemos pasado por ahí. La gente siempre piensa que uno nace sabiendo. Y la realidad es que la voz es como cualquier otro instrumento. Tú vienes a lo mejor con ciertas cositas naturales, pero eso no significa que no tienes que trabajarlo, que no tienes que desarrollarlo. Y eso fue lo que tú hiciste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, háblame sobre la potencia, ¿verdad? Que la música mariachi, yo que he estado ahora expuesta con esta producción que estamos haciendo juntas, requiere muchísima potencia vocal. Porque la orquesta es enorme, la banda es enorme, tienes trompetas, tienes violines, y a veces ustedes no cantan amplificado, siempre cantan amplificado. No, no, no. ¿Cómo tú desarrollaste esa potencia en tu voz? Empecé usando la respiración. La respiración era siempre respirar profundo y inflar casi todo lo que es el torso. Ah, sí. Es inflarlo. La respiración 360. Que si estás respirando el aire por medio de un popote. Un sorbeto, no digo sorbeto. Ajá. Sí. Y así el aire se va directamente aquí. Sí. Esto es fabuloso. Que se vea como que está aquí. Los hombros. Cuando nos hacemos plaquitas para que nos queden los pantalones. Así. No, así no. Esto no se debe mover. Sultarlo todo. Sí, y luego vocalizando como una cantante de ópera lo haría. Ajá. Sí. Ah, 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 ah. Vocalización, vocalización, vocalización. ¿Y cómo te ayudaron las vocalizaciones a encontrar un sonido potente? Con eso de abrir más la boca y las canciones rancheras o mexicanas, las canciones de mariachi son muy fuertes. O sea, para cantar una nota que pueda alargar, necesitas del aire y poder abrir la boca bien. Vamos a usar una técnica que tengo. Es la respiración y abriendo la boca. ¿Sabes algo que hago muy importante? Es jugar con mi voz. Me gusta mucho, ok, yo soy una princesa ahora. Ay, yo soy una linda princesa y jugar con la voz acá arriba. Que no solamente sea power, 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 sino que trabajas también tu flexibilidad. Háblenos un poco sobre el falsete y la voz de cabeza. Cómo ustedes utilizan, porque eso se utiliza mucho en la música mariachi. Es muy impresionante cuando se hace bien y es muy difícil. Que ustedes hacen ese tipo de cosas. Háblenos un poquito sobre eso. El falsete en la música de mariachi, pues es lo que es igual en cualquier género. Físicamente, lo que sucede cuando cantamos falsete, y esto es algo que confunde a muchas personas, es que el falsete solamente usamos el borde de las cuerdas vocales. No las utilizamos completamente. Por eso es muy difícil crecer la nota o hacer dinámicas con la nota. Cuando es voz de cabeza, la cuerda vocal sí está comprometida completamente. Entonces, podemos hacer sonido, crecer el sonido, podemos mezclarlo con la voz de pecho. Es distinto, la sensación va a ser distinta, pero puede ser confuso porque el sonido puede ser parecido, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, vamos a decir, en la malagueña, que se usa más el falsete en la malagueña, el crucifijo de piedra, canciones de esas, uso la voz de cabeza yo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, sí, sí. Y llorando, ante el Cristo, fui a implorar. Ok, chévere. ¿Y el falsete? Y el falsete lo uso solamente cuando voy a hacer algo rapidito, para no ponerle tanto, tanta fuerza a las notas, porque a veces mucho, como dices, cansa. Cansa. Sí. ¿Y le puedes dar un ejemplo de una canción? Sí, vamos a decir, ya se fue. Ese fue falsetito. Ajá. Falsetito. Es que es muy aireado. Muy aire. Muy aireado, y como si no estuviera haciendo nada. Exacto. Se siente falso. Así que... Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ay, qué lindo. Cosa es así. Me encanta. Háblame sobre el growl, el... El growl. Que tú usas mucho en tus canciones y suena espectacular. Ajá. Y no me lastima cuando lo uso, pero ¿por qué? Porque yo he estudiado, he practicado mucho con el growl, el gritito, el... Me enojo mucho con los niños. Ajá. ¿Tienes algún ejercicio en específico o alguna técnica que nos puedas compartir? Como cuando están jugando a los carritos. No sé si han jugado a los carritos, a los Hot Wheels, y... O las motos. Y empiezo así. Pero muy quieto, ¿no? Muy fuerte. No muy... O si quiero algo más. Ajá. 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 Cuando tú lo haces no se escucha como que hay presión en la glotis demasiado agresiva Es como jugar con el aire, el paladar blando también se ve que se está moviendo Tú me estabas explicando cuando yo escuché el disco de ella, que es un disco fabuloso Ella expresaba con su voz las emociones de una manera muy natural Y que de verdad que te toca el corazón Entonces el lloradito ese que tú usas en tus canciones lo haces de una manera espectacular Y tú me explicaste un poquito de cómo es ese proceso Cómo tú llegas al estudio ya con una idea clara de... tú planificas estos momentos Una de las cosas muy importantes que hago es jugar en el espejo mucho Mucho a la telenovela pues, mirarte en el espejo y hacer como... ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¡No puedo ver! ¡Casa sucia! Sí, practicar la emoción hablada primero Sí, sí, sí Fijarte realmente en lo que estás diciendo Este... y luego aplicar... ¿Dónde quieres que la gente sienta esa emoción? Algo que tú me habías comentado acerca de eso es que ese llanto que tú practicaste frente al espejo Después tú lo exageraste en el espejo Sí Y después coges esa emoción y la comienzas a minimizar poco a poco a poco para que se estilice, ¿no? Sí, sí, y que nada más salga donde yo quiera Porque tú tienes que ser el que controla todo eso Y eso por eso es que la técnica vocal es tan importante Porque si hacemos las cosas por accidente y no sabemos cómo es que hacemos los cambios de falsete La lloradita, lo que sea, que también tiene su técnica No vas a poder controlar tu voz y no vas a poder tomar decisiones artísticas propias, ¿no? Sí También, también se puso a llorar El vibrato En la ranchera, en la música mariachi, es distinto a la música pop, ¿verdad? Porque la música pop, a veces, dependiendo del género, ¿verdad? A veces se usa mucho straight tone, a veces ni siquiera necesita vibrato Yo creo que mezclamos un poco de lo que dice straight tone Ajá, de la voz blanca Al principio Para que se escuche lo que estamos diciendo Porque a veces sí hay mucho vibrato No se entiende Tiene que ser muy natural Para que la gente pueda sentir la emoción Bien, o sea, porque cuando hay uno así como Algo así como que Yo sé bien que estoy afuera Eso es fabricado Claro, y distrae Mucha gente me pregunta sobre el vibrato Y me dice, es que no tengo vibrato, no sé cómo desarrollarlo Y el vibrato es una de esas cosas que se puede trabajar Pero sobre todo la mejor manera de trabajar el vibrato Es trabajando tu aire Si tu aire está funcionando apropiadamente El vibrato va a venir Pero a veces, ¿verdad? La gente fuerza el vibrato Y a veces se trae otros problemas Porque no se desarrolla naturalmente Háblame sobre los gritos Los grititos esos ¡Ay, ay, ay! Que se deja de hacer y todo eso Sí, sí, sí Esos tienen que salir igual Nada fabricado Eso es lo bueno de la música ranchera Que todo es del alma De adentro Natural Sí, sí ¿No puede ser un gritito? Sí, claro Cualquiera Es uno largo, uno corto El más impresionante Ok Vamos a ver si puedo Porque tiene que ser así como improvisado Ok ¿Sí? Lo que te salga tiene que ser Ok Ok, so Eso es voz de cabeza full O sea, súper apoyado Inclusive, el sonido, la lengua y todo Se estaba moviendo para ¿Qué puedo hacerlo? Ella observó A ver, algo de nuevo O puede ser otro Ok Ok Ok, vamos No Respira Ah, verdad Como si para cantar Ok Sí, sí, sí Entonces, aquí vamos Aquellos que no les sale el ejercicio con la R Por eso es muy importante ¿Puedes hablar un poquito sobre Meca? Para aquellos que viven en Texas En Houston, sí Este, Meca es una organización sin fines de lucro Y ellos, este, ayudan a muchos estudiantes en todo Houston Los que puedan ir Ok Ahora tienen, sé que tienen clases de tango, de flamenco, ballet folclórico Wow Súper En Mariachi Tienen clases de guitarra, guitarrón, viola, violín, trompeta Y el workshop, tú me hablaste de que hay un workshop en el verano, ¿no? Ah, sí, sí En el que tú vas a estar Y ella va a ser parte de la facultad de los coaches que van a trabajar No se pueden perder esa oportunidad Sí, va a ser en San Antonio, Texas Por mariachimusic.com Y va a ser en junio El 17 de junio hasta el 21, me imagino O 22 de junio Y voy a estar dando clases de canto Ayudando a los estudiantes a que aprendan a cantar Con ese apoyo que se ocupa Para cantar la música ranchera Y una pregunta Si hay estudiantes internacionales interesados Porque la verdad este canal lo ve mucha gente de todas partes del mundo ¿Tienes que tener algún requisito en específico para poder formar parte de...? No, si te gusta cantar la música ranchera O vamos a decir que pop también Tienes un estilo pop pero quieres aprender algo de ranchera Pues ahí te ayudamos Y es que te ayuda con todo O sea, si tú cantas merengue, salsa, lo que sea O sea, la técnica va a ser Usamos mucho jugando lo que como canta Olga Tañón Pero es que su técnica de Olga Es muy parecida a la de la música ranchera Los que quieras más información sobre Meca Yo voy a ponerla en la descripción abajo Sin fines de lucros O esto es algo que estamos haciendo Simplemente porque Vanessa es producto de esa organización Entonces, verdad Qué bueno saber sobre esto Porque muchas de las personas que me siguen Se pueden beneficiar Y fabuloso Entonces, Vanessa tiene su disco Que es espectacular Pero en estos momentos no está disponible Cuando esté disponible Yo voy a ponerlo en la descripción Para los que estén interesados en comprarlo De verdad que es una joya Esto es todo por hoy, chicos Espero que este video para todos aquellos Si es verdad que les interesa este estilo de música Se hayan inspirado por esta profesional Esta chica que tuvimos el privilegio de tener en este canal Así que, nada chicos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!